A veces tengo miedo de mis sueños, a veces ensueño con miedos, ensueño con peligros, con tempestades, con angustias y malestares, con disparos y asesinados, con tristezas, fiebres y dolores, con paranoias, esquizofrenias, injusticias y pánicos varios, fobias, cadáveres, ensueño con insomnios, ensueño con no soñar, con la soledad, con mentiras y embusteros, negativos y asquerosos, rancios, falsos, con la revelación de mis fotografiados, ensueño y despierto atacado, sudado y empapado en adrenalina, estresado, apurizado, aconojado, acojonado, apenado, afligido, consternado, debilitado, abomado. Ensueño con accidentes, con sangre, velocidades imparables, ataques, con la niña de la curva, con la locura, con el exceso de cordura, con a la vuelta de la esquina y la luz al final del túnel, ensueño con distancias, con alturas y bajuras, con el qué dirán, qué diréis, qué dirás, pero no todo en las pesadillas es malestar, hay una cosa que me gusta y esa es el volver a despertar. Y queréis fotografiar esos putos ensueños.